Mucha atención, ahí solo la tarde, marcamos las 4 de la tarde con 56 minutos, en estos momentos pues estamos aquí desde los edificios de los municipios de La Vena, allí vemos en ese sector, en el suelo del casillo, vemos lo que sería posiblemente un carroma, en estos momentos está el ejército acordonando el área, sería un atentado hacia lo que tiene que ser el batallón Reveix Piscina. Esta noticia está en desarrollo, ya vendremos con más imágenes avisadoras.